Sin aspiraciones a un puesto político, mencionó el panista refugiense Marco Antonio Hernández Ávila para este proceso electoral. El expresidente municipal de Ciudad Hernández, Marco Antonio Hernández Ávila, mencionó que están en espera de que el comité municipal dé el banderazo de salida para iniciar lo que será el proceso electoral 2014-2015. Dijo no tener aspiración alguna a un puesto político. Como ya se acercan los tiempos políticos, ya el proceso dio inicio, pues aquí en Ciudad Hernández como un panista más, pues estamos esperando en estos momentos el método para la selección de candidatos o de candidatos aquí en lo que es en nuestro municipio. ¿Hay aspiraciones? De mi parte no, en esta ocasión no, más que apoyar a todos los candidatos que de alguna manera sean electos por Acción Nacional. Mencionó que como panista no le toca opinar del trabajo del presidente municipal Rafael Araoviedo, es la ciudadanía quien tiene la mejor palabra. Lo que respecta al gobierno actual que encabeza Rafael Araoviedo, la verdad sería muy obvio como militante de otro partido entrar en polémica. Yo lo dejo en manos de la ciudadanía, que la ciudadanía vea, valore y juzgue. Posibilidades de que Acción Nacional recupere la presidencia en el 2015. Pues yo veo con mucho entusiasmo que sí, estábamos el día de ayer analizando un grupo de panistas, los últimos cuatro o cinco resultados de las elecciones. Y pues ahí vemos que sí hay de alguna manera oportunidad de volver al gobierno en Ciudad Fernández. Acción Nacional es el que vino a traer el desarrollo en Ciudad Fernández y eso la verdad, ahí están las obras y acciones que se realizaron en su momento por los cuatro gobiernos panistas.